Quedan cordialmente invitados a la Quermés Pro Casa Común Peña Blanca Tupiza a llevarse a cabo el domingo 13 de febrero del 2022 a partir de horas 11 a.m. Evento organizado por el grupo de bolivianos en Bérgamo por Bolivia y el restaurante Gemini. Se servirán la parrillada, falso conejo, fricassé, sacta de pollo. Infaltables los tamaritos tupiceños, tucumanas, chicha, camba. La información y prenotaciones a los siguientes números. La señora Lourdes 32 90 72 18 86. La señora Amparo 33 92 24 46 96. La señora Senia 33 33 26 23 48. La señora Miriam 36 63 20 57 32. Los platos se entregarán en el Oratorio San Francisco de Bérgamo. Pro Casa Común de Peña Blanca Tupiza es la construcción de una sala y servicios básicos en un pueblo de 80 habitantes en el sur de Bolivia, 10 kilómetros de Tupiza, Peña Blanca. Los recolectados en esta actividad cubrirán algunos gastos de la mano de obra. Para cualquier información pueden consultar con Miriam Orihuela en Bérgamo y autoridades de la misma comunidad. Toda la gestión logística realizada en este proyecto es pública. Gracias por su colaboración.